La iglesia duerme, el mundo se está acabando, la santidad y la oración la estamos olvidando Somos emocionales, secos y profundidad, muertos y artificiales ya no somos de verdad El corazón ya no es de carne, volvió a ser de roca, soltamos el rencor cuando alguien nos provoca Si alguien me daña a mi, yo le doy lo que le toca, que así nos encarcela nuestra propia boca Observo buenos ministros, pero falsas profecías, los pastores enriquecen eso, no lo hizo el Mesías Ni Pablo, tú sabes de lo que hablo, prefirió el trabajar que darle el lugar al diablo No estoy diciendo que es pecado el ministerio, estoy diciendo al evangelio, no lo tomamos en serio Con esa actitud, vamos bajando del promedio y para alcanzar la estatura, ocupamos un remedio Yo Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Yo Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles, no vamos a caminar, si estamos odiando al prójimo en vez de amar Fluctuamos noto en nosotros la inconsistencia, la falta de respeto y la suma irreverencia Estamos criticando todo lo que está mal, pero en lo secreto estamos pecando Igual solo Cristo este mundo puede rescatar Estamos criticando todo lo que está mal, pero en lo secreto estamos pecando Igual solo Cristo este mundo puede rescatar